El gerente general de EPM, Jorge Andrés Carrillo, dio información esta mañana en rueda de prensa sobre la alerta que hay sobre un posible apagón en Colombia. Esto porque hay algunos municipios que ya presentan también apagón en el Caribe de nuestro país. Santiago Noreña nos tiene toda esa información. Santiago, muy buenas tardes. Adelante, ahí lo tenemos. Bienvenido. Cuéntenos la información. Una de la tarde, cinco minutos a Catalina y televidentes. Muy buenas tardes. Pues estas declaraciones, esta alerta que viene registrando Empresas Públicas de Medellín surge tras la noticia que conocíamos la semana anterior por parte del operador y el administrador del mercado de energía en el territorio nacional. XM, en el que había alertado que algunas zonas del país van a tener dificultades en el servicio de energía. Pues Empresas Públicas de Medellín explicó que Colombia está aún a tiempo de prevenir ese tipo de situaciones. Está también a punto o está también todavía en oportunidad de prevenir un apagón. Sin embargo, las altas temperaturas que se vienen registrando en el territorio nacional van a jugar un papel importante en lo que tiene que ver con la afectación del sistema interconectado en el territorio nacional. Genera una demanda mayor de energía, más allá de la que estaba planeada para este momento desde hace años. Entonces, el sistema está exigido. Y si empezamos a pensar que en un potencial niño la energía no va a salir de donde normalmente sale, sino toca usar otra infraestructura que está ubicada en la costa o en otras regiones, es probable que alguna infraestructura de transporte tenga dificultades. Yo creo que aún estamos a tiempo de prevenirlo. Creo que se pueden tomar acciones muy rápidas y creo que no se va a materializar. Pero la alerta la comparto. El anuncio lo venía haciendo inicialmente XM. Este es el operador y el administrador del mercado de energía en todo el país, como lo veníamos anunciando. Ha explicado que es puntualmente la zona del Caribe, inicialmente la que tendría esas afectaciones iniciales, puntualmente respecto al agotamiento del servicio, al agotamiento de la infraestructura que abastece de este servicio a cada una de estas zonas en las zonas del Caribe puntualmente. Esto dice XM. Nos preocupa la situación de algunos territorios en los cuales se identifica que con los incrementos esperados en la demanda de energía sería muy complejo prestar el servicio con la seguridad y calidad acostumbrados. Desde empresas públicas de Medellín han intentado mandar un mensaje de calma frente a esta situación. Aseguran que Hidroituango será fundamental, estratégico para evitar que en el país haya un apagón. Mi recomendación, préndale todas las velitas de Hidroituango, que si nosotros llegamos a tiempo como debe ser, no va a haber racionamiento. Muchas gracias. De Medellín espera que con la nueva administración en el Ministerio de Minas y Energía pueda darle continuidad a cada uno de los proyectos con los que busca garantizar el sistema interconectado en todo el territorio nacional. Por el momento, eso es toda la información que tenemos. Síganos con más en Telente. Noticias. Noticias. Noticias.